¿Se puede saber qué es lo que realmente les causa tanto conflicto? Ay, no, a ti te causa conflicto. A mí no, no, nada, a nosotros nada. No, 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 solamente que creemos que no puedes dirigir un proyecto así de importante. ¿Me entiendes? Ah, ¿por qué no? Porque soy mujer. Elena, vine a ver los detalles de la presentación que quieres para el chief. ¿Tienes tiempo ahora o me buscas más tarde? Antes que todo, te ruego que me disculpes por lo de tu boda. Había querido disculparme antes, pero... No es necesario, ¿eh? No, no, sí lo es. Yo sé que nada justifica lo que hice, pero... te aseguro que no fue intencional. Es que todo se trató de un gran malentendido. ¿Ves? Ese es el problema con las mujeres. Primero actúan y luego piensan. Ha de ser por eso, Elena, que no te veo mucho futuro en esta empresa. Con esa visión tan pobre del mundo, me alegra mucho que tú seas el que trabajas para mí, no al revés. No, no, no. Yo no trabajo para ti, ¿eh? Y yo no estoy aquí para perder el tiempo contigo. Mañana tenemos una presentación muy importante y espero que cumplas con tu trabajo. Te vas a sorprender con mi trabajo, Elena. Te lo aseguro. Quiero saber dónde vive. ¿Tiene su familia como es? ¿Si tiene deudas o no? ¿Qué hace con su vida? En fin. ¿Vive, va con Bechica o ve grande? Averígame todo lo que puedas. Está bueno. Oye, lo del certificado de defunción de su abuelita, ¿sí lo vas a querer o lo dejamos por la paz? No seas payasito y vete a investigar lo que te pido. Quiero estar al tanto de todo lo que tenga que ver con Elena Moreno y quiero saberlo ya. Ok, ok, está bueno. Ya, ya, tres pistolas. Oye, pero esa Elena sí te está llegando como que a la médula, ¿no? La estás sintiendo luego, luego los ojitos. Está buscando mucho. Está bueno. Por eso decía que ya me voy. Elena. Elena Moreno. Pues para mí que si no ponen en su lugar a la tal Elena desde ahorita, después no se la van a quitar de encima. Estoy de acuerdo, Rebequita. La méndiga vieja acaba de llegar y ya nos quiere poner a trabajar horas extras. Caramba, ¿qué es eso? Yo no sé ustedes, ¿eh? Pero yo no voy a permitir que esa mujer siga en este puesto. ¿Eh? Yo tampoco. ¿Eh? Rebequita, hay que hacerla quedar mal. A poco no. Sobre todo con el jefazo. Nunca creí que iba a decir esto de ustedes, pero así se habla. Muy bien, Cholitos, y era hora de que reaccionaran. Entonces, ¿qué, Rebe? ¿Contamos contigo? Con tal de ver esa alpía fuera de aquí, soy capaz de lo que sea. Entonces, que no se hable más. Vamos a ponernos a chambear para que el chiste de cuenta la clase de gente que trajo a su equipo. ¿Eh? ¡Y lo digo yo! Como sabemos, el ecoturismo es un área en la que Grupo Imperio no cuenta con mucha experiencia. Por eso, Playa Mahagua representa una gran oportunidad para lograr un desarrollo ecoturístico de primer nivel. Y además se integra la participación de la comunidad del lugar. Por eso es muy importante el planteamiento detallado de una estrategia adecuada. Y el licenciado Contreras les va a presentar el primer aspecto de este plan. Por favor, licenciado. Haciendo un cálculo general con la información que nos dio la licenciada Moreno, aquí presente, sobre los objetivos, las áreas acción, estrategias, desarrollo de las acciones, la estimación presupuestaria y las vías de financiación. De acuerdo a las estimaciones que hizo la licenciada Moreno, creemos que en apenas cinco años vamos a estar empezando con la proyección. ¿Qué? ¿Pero de qué está hablando? Eso es muchísimo tiempo. Eso no es lo que yo había querido plantear. Licenciada, nosotros solamente hicimos el cálculo de acuerdo a las estimaciones que hizo la licenciada Moreno, chief. Nosotros solo seguimos órdenes. ¿Caray? Entonces parece que hay un ligero problema de comunicación con el superequipo. Sí, sí parece que sí, licenciado. Y acepto que es mi responsabilidad, pero... Como pensé que esto podía pasar, yo misma hice un cálculo, si me permite. Con permiso. Con permiso, dije. Con permiso. Mimi, se me está acabando el dinero, ¿eh? Y más que nada la paciencia. No, pues la lana va y viene, pero paciencia tienes que tener. Y mucha, porque tu situación va para largo, ¿eh? Así que a pechuga, pechuga, mijo. Voy a tener que vender más joyas de mi mamá. O a ver quién me acepta empeñarlas sin factura, ¿no? Pero, eh, me quedan bien poquitas igual. La verdad es que están bien bonitas, ¿eh? Qué bonitas. Regias, dignas de una estrella del firmamento artístico. ¿Cómo, doña Eugenia Mistral? ¿Y me pongo de pie al hablar de doña Eugenia? Sí, señor, ¿cómo no? ¿Cómo le voy a hacer, hombre? No existo, no tengo documentos. O sea, ni modo que un muerto vaya a sacar documentos, aunque sean falsos, pues, ¿cómo? Necesito una identidad, un nombre, una vida, algo real. Yo por ahí tengo unos documentos, ¿eh? Un acta de nacimiento, creo que hasta una fe de bautismo. Una prima mía que habrá andado allá por el norte, creo. Al menos eso es lo que dicen, porque... La señal es que no sé nada de la ingrata. ¿A mí de qué me sirven los papeles de tu prima? Se te va bien lo de la actuada. Tienes madera de actor, ¿no? Lo traes en los genes, ¿o no? Podría disfrazarte de mujer y te haces pasar por mi prima. ¿Yo de mujer? ¿Qué te pasa, hombre? Tú estás loca, yo ni muerto de vieja. Tú tenías razón. Fue falta de comunicación. Nosotros no hicimos nada, ¿eh? Así es. Antes de regañarnos, hay que fijarse. ¿En qué? Vos en tus capacidades, Elena. ¿Qué me están queriendo decir? Que podrás saber mucho de Playa Mahau. Pero una cosa es hacer las cosas en papel y otra muy diferente es llevarla a cabo en la realidad. ¿Se puede saber qué es lo que realmente les causa tanto conflicto? ¿A ti te causa conflicto? A mí no, no, nada. A nosotros nada. No, no, no. Solamente que creemos que no puedes dirigir un proyecto así de importante. ¿Me entiendes? Ah, ¿por qué no? Porque soy mujer. Ahí está. Ahí está la siente. No, no, no. No, no, no. Perdón, ¿eh? Las mujeres siempre salen con qué salen? Con sus rollos feministas, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que no soy capaz? Pues, 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 porque es mucha responsabilidad. A ver, tú eres mamá, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues, ahí está. Es que si de entrada ya es mucha responsabilidad, ¿cómo te avientas un compromiso así que te va a llevar tiempo? Mismo tiempo que tendrías que estar empleando y no estar con quién, ¿eh? Pues, con tu hijo, Elena. Ese es mi problema. Pero tranquila, no te pongas... No te esplenques, ¿no? No, yo no me estoy esponjando. Ya, vámonos, Santi, vámonos. Ya, de esta lado. Te dejamos tranquilita, ¿eh? Para que se te baje, para que te tranquilices. ¿Ves? ¿Ves cómo se ponen? Pues, sí, sí, es lo que pasa por poner en estos puestos a las mujeres. Con permiso. Y por como se han presentado las cosas desde que yo tomé mi puesto, es indispensable para mí que mi asistente sea mujer. A ver, ¿usted no tiene ningún inconveniente con eso? Ninguno, Elena Larguetero. Usted tiene la libertad de elegir el personal a su cargo. Gracias por su apoyo, Pertargo. Licenciado López, a la encargo agilizar los trámites para que la licenciada Moreno tenga al asistente que necesita lo más pronto posible. Si me lo permite, yo tengo a la candidata ideal. Es mi amiga Lucía. Le puedo pedir que presente su currículum y ahorraríamos tiempo con eso. Para nada, Chulita. ¿Perdón? ¿Usted tiene algún problema en recibir los datos de la amiga de la licenciada? No tengo ningún problema, licenciado. Pero hay que seguir con los procedimientos establecidos para contratar un nuevo empleado. Estoy de acuerdo y sobre todo tratándose de empleadas mujeres. ¿Qué quiere decir con eso? Que la última palabra la tiene don Adriano. Así que les propongo que se lance una convocatoria de inmediato para que se cubra ese puesto. ¿Está de acuerdo con eso, Elena? Sí, que se haga por convocatoria. Yo no tengo inconveniente en seguir procedimientos. Eso es lo mejor, querida. Porque ya ves que luego contratan a cada inútil, ¿verdad? O de la nada les dan unos puestazos. Pero ni te imaginas el ridículo que hacen después. Perquisito. ¿Grupo Imperio? Sí, aquí estamos buscando un asistente del sexo femenino. Con gusto, la transfiero. ¿Grupo Imperio, a sus órdenes? Gracias. ¿Me puede comunicar con la licenciada Elena Moreno? Ay, señor, lo siento, pero el puesto vacante no es para hombres, ¿eh? Disculpe, pero no le entendí. ¿Qué? ¿No está hablando para el puesto de asistente para la licenciada Moreno? Sí, sí, para eso mismo estoy hablando. ¿Me da informes, por favor? Qué pena, señor, pero ese trabajo es exclusivamente para damas. A ver si entendí bien, señorita. ¿Estaba buscando un asistente de mujer para la licenciada Elena Moreno? Exactamente, señor. Lo siento. Le agradezco mucho. Hasta luego. Las entrevistas son mañana, pero te aviso para que tengas lista tu solicitud y tus papeles, todo lo que te pidan, ¿eh? Lucía, yo quiero que te contraten a ti. Y a mí me encantaría ser tu asistente, mi miguis, ¿te imaginas? Las dos regresando a Grupo Imperio y por la puerta grande. ¿Quién nos para quién? A ver, ¿quién? ¿Quién? Eso espero. Nada más acuérdate que la decisión no es mía. Además, hay cualquier cantidad de machistas aquí que tratan de cerrarle las oportunidades a las mujeres. Así que ponte muy abusada, ¿eh? No, no, no. Yo no te voy a hacer quedar mal, te lo juro. Mira, por esta. Me apuro y te voy luego. Gracias, gracias por avisarme, amiga. Gracias, gracias, gracias. Ay, San Antonio. San... No, no, esto no es trabajo tuyo, es... San Charbel. San Charbel, gracias, gracias. Ay, gracias. No, no, esto no es trabajo tuyo.